hola qué tal amigos del canal nuevamente que su amigo de tecmex ahora sí con una pequeña actualización de la ranger quiero que sepan que pues obviamente tomó en cuenta las sugerencias que hacen en mi canal puesto que algunos de ustedes tienen mucha más experiencia en este mundo del mountain biking y pues obviamente a mí me gusta mucho este experimentar con cosas pero obviamente también me gusta tener una experiencia óptima con en este caso con la bicicleta es por eso que de las llantas 2.6 que teníamos pues cambiamos a unas 2.30 están bastante bien como quieran algo sucias disculpen es que esta bicicleta la cambió el trabajo más seguido y pues obviamente se siente igual de ágil obviamente es la más cómoda con las 2.6 no les voy a mentir eso verdad pero su apariencia agresiva más imponente pero pues también tenemos que ver que tenga un buen rendimiento de que nos sirve algo tan ahora sí que tan así tan framallosón y realmente no rinda no te vaya a servir o se te puede dañar en algún momento este estas pues ya las tenía las llantas nada más que pues no las usé por mucho tiempo la verdad ahí estaban siempre guardadas esperando el momento adecuado para poder ponerlas en el ranger a todo lo demás y igual la potencia sigue la misma que trae la hyper pues los frenos hidráulicos han funcionado bastante bien hasta el momento y en general es son de las únicas cosas que le cambiado obviamente cambiamos también el plato por uno de 32 dientes el de 34 estaba bien no me quejo pero creo que me hace falta más condición física para poder llegar a dominar este plato verdad es igual es usable sin embargo pues yo tengo la condición física para usarlo en subidas tal vez si hubiera tenido este un piñón más grande un cassette más grande atrás con una relación 11 46 11 48 11 50 pues el 11 34 sería muy usable verdad ahorita todavía no le he cortado esta parte de del cable porque no sé si lo voy a tal vez a probar en la en el dubai que todavía estoy en veremos y pues ahorita la verdad ha funcionado bastante bastante bien el los cambios no tengo ningún problema cambia hasta ahora sí que están en opinión sin ningún problema y otra cosa que pues sus sugerencias las tomo en cuenta digo ya le pusimos esta parte con cámara creo que voy a poder cortar un poco más larga porque me cubre aquí hasta acá este pero bueno ahí está son las sugerencias que ustedes me han dado y realmente son muy buenas y la verdad les agradezco mucho todas las sugerencias comentarios críticas constructivas y destructivas de igual manera la verdad lo tomo en cuenta para seguir mejorando en la creación de contenido y cada día es una oportunidad para poder mejorar qué más podemos platicar bueno ya dijimos que las personas jalan bien ahorita la bicicleta creo que anda en un funcionamiento óptimo para mí me gusta mucho cómo se siente es muy rápida muy ágil y pues el peso 14 kilos tal vez para nosotros se le va a ser muy pesado pero pues ya creo que tumbándole las cámaras pues se le quiere se le puede ahora sí que bajar unos cuantos gramos más he perdido casi medio kilo y pues con eso me podría ahorrar para llegar a los 13 500 y yo creo que ya sería la última actualización hasta la tubeless ya definitivamente por mientras por el momento funcionan bien las cámaras que traen no me puedo quejar este no sé si llegue a volver a usar los otros rines los otros son un poco más livianos que los alex rims estos son los modelos m30 de 30 milímetros internos y pues son más anchos verdad estas llantas son 2.30 y ya las me di con el caliper digital y me dan una una anchura de 2.35 pero es debido a los rines que son ya que son pues más anchos en su cama interna y hace que se expanden más las llantas es por eso que esta sería la ahora sí que la la llanta máxima para rendimiento ahora sí que yo creo que un rendimiento óptimo que pueden utilizar se ve algo prestado pero créanme que está bastante bien sí sí funciona bien tal vez aquí por el ángulo de la cámara no se puede pero no se aprecia bien pero funciona bien ya no me falta ahora sí que acomodar estos cables de las palanca de cambios este pues también tal vez acomodarlo un poquito mejor que se supone que las recomendaciones de micro shift debe estar un poquito ahora sí que menos curviado no tiene que tener tanta tanta curva por acá entonces debe ser un poco más directo aquí a la parte del desviador para que tenga un mejor funcionamiento las bielas se han portado bien la cadena no me ha saltado ninguna vez en este plato ni en el otro son platos económicos son platos los este plato costó si no más recuerdo no me acuerdo si 7 99 u 8 dólares creo que 8 dólares y he comprado unos de 7 y de 8 es la vez es el precio que yo normalmente busco este en estos platos esos monoplatos económicos y pues creo que se bastante bien le combina bien el color verde con los pequeños detalles que tiene la ranger en este color entonces amigos es el vídeo de actualización rápidamente muy simple aquí les falta unos taponcillos porque se están tallando este los locons pero bueno las partes son para eso para que se usen y se desgasten entonces todo 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 anda funcionando al 100 aquí tenemos la ranger que ahora este es de mi hermano la trajimos para cambiar las palancas recuerda que le he puesto una hidráulica le puse unas de aluminio ahora si le puse ya el par para quedar de pareja y pues se ve mejor la de le pedí el freno delantero porque tengo un pienso hacer algún vídeo con ellas entonces por eso le voy a prestar estos voy a estar a dejar y tal vez les regalemos las llantas de la hyper ya que las de la ranger no tiene nada de malo verdad simplemente están sucias y ellas pero pues aquí están las de la ranger de las de la hyper un poco más anchas son 235 entonces sería una buena mejora ahora sí que no le va a costar nada el verdad porque yo se las estaría regalando y bueno esos son los pequeños pequeños proyectos obviamente la hyper las sigo modificando me estoy esperando unas pinzas para cortar los cables del cambio para poder ser bien el trabajo porque no tengo esa herramienta si no quiero llevarla ya al taller y pues quiero hacer más que nada un vídeo para que ustedes aprecien cómo pueden hacer todo eso y pues aprender los dos bueno todos al mismo tiempo en este caso y bueno amigos sin más por un momento me despido ustedes será una pequeña un pequeño vídeo de recopilación de mejoras o actualizaciones a la ranger basado en sus ahora sí que recomendaciones como les digo les agradezco bastante a todos las recomendaciones que me dan espero se la pasen bien estén bien y sigan rodando hasta el próximo vídeo